Estamos aquí a los pies de la Estacihuac y vamos a comenzar nuestro ascenso de exploración a la cañada de Alcalícan. Aquí vamos haciendo nuestro ascenso con la cañada de Alcalícan. La idea es explorar esta cañada para ver cuántas cascadas, rapeles podemos encontrar en un tramo vertical que está sobre los 3,600 metros por nivel del mar. Es un cañón de altura, es un cañón que está a los pies de la Estacihuac. Comenzamos aquí en la Mecameca, sobre los 2,400 metros y nos vamos tendereando entre brechas y veredas para poder llegar a la entrada de este cañón. ¿Es un cañón ya listo para explorar este cañoncito? Sí, un poco cansado en la caminata. Llevamos el taladro, llevamos la cuerda, llevamos placas. Ah, ahí está. Buena la seguida. A ver cómo se va a cerrar todo esto. Tiene una parada técnica para hidratarnos. Aquí viene Arturo, viene Ángel y viene el Master Boost. ¿Qué da gusto? ¿Cómo ves este exploración de peñón? Está bien, hay que cargar todo el equipo que es la parte de la pesada, pero el clima está muy chido. Escríbame esa metáfora o esa relación que hay entre la montaña y el amor. Se debe de disfrutar en cada momento. No nada más es llegar a la cumbre en coche hasta arriba, sino disfrutarlo desde abajo. Igual con la mujer. No nada más es llegar y marchar. Estamos cruzando ya por el afluente que baja de Alcalican. Y parece que si tiene mucha agua, entonces va a estar divertido los rapeles por esos cañones. ¿Qué onda Ángel? ¿Cómo vas? ¿Qué onda Ángel? 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 Ya, en total. Antes de poder internarnos al cañón, estamos viendo por aquí donde pudiera ser una ruta de escape. Aquí ya vamos envirando por la parte vertical de la vertiente y la idea es progresar otra vez este cañón. El pelaje, al parecer, es una ardilla, no sé. Están los pies de la Vista Ciguat, en la Macuileca. Aquí donde estoy parece que va a ser la entrada al cañón. Estamos cerca del Valle de Tanto. Aquí vemos las peñas. Estamos preparando por el cañón, ya nos pusimos el neopreno. Aquí tenemos todo el equipo de cañonismo, plasco, cuerdas, cintas para armar. Estamos sobre los 3.670 metros sobre el nivel del mar. Es un cañón de altura. El agua desciende desde los pies de la Vista Ciguat. Y va a estar bastante fría el agua. La primera cascada del cañón. Aquí tenemos el coñón. ¡Suscríbete! 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 Vamos a buscar una ruta de escape porque ya no hay más verticalidad el cañón se hace más plano o sea, ya abajo no tiene mucho sentido recorrerlo vamos a buscar el camino que está aquí arriba para poder diseñar más rápidamente Ya nos damos una ruta de escape, estamos en la brecha y vamos a quitarnos todos los chuchitiles Ya nos vamos a quitarnos todos los chuchitiles